Baja, abuela. Baja, abuela. Baja, abuela. Ay, cóllelo. Tira agua, gai. No, abuela. Cuida con la cosa. Ah, ah, ah. Laje el agua de la abuela. Cuya. Qué pasa abuela? Está machada? Ay, es mi jefa al lado. Era mi jefa en un... ¿Quién está ahí? Ay. Uhhh, qué mal que estábamos. Chate. 63...